Sheila tiene una relación de amigos, se llevan muy bien y hace que Atoyito pueda ver a Sheila, está también con Antonio y ahora están disfrutando en México. ¡Qué bien la pasan! Tú sabes que a mí Sheila me invitó a su casa, claro, yo ya acepté la invitación, así que espero que en unos meses a mí Sheila, no sé, pero me ha dicho que vaya a su casa. Entonces yo ya le dije, te tomo la palabra y te voy a ir a visitar. Y ahora nos vamos con Tula Rodríguez porque casi se besa con Mario Hart en la academia. Van a ver esto y se van a caer para atrás. No, pero los que mejor se dieron el beso que actuaron muy bien, Pato con Luciana Fústera. ¡Qué buenos actores! ¡Qué buena actuación! Y ahora nos vamos con ¿quién? ¿Quién falta? ¡Ah, Ale Baigorria! Porque, bueno, ustedes saben que han estado un poco distanciados con Said Palau y por ahí las malas lenguas dicen que ya no estaban juntos. Pero ¿qué es lo que tiene que decir Ale Baigorria? Vamos a escucharla. Ajardo, va a hacer que mi cabeza explote también porque en mi pauta no sé cuál es la realidad, cuál es la academia. Entonces yo pienso que ya no están, pero no se preocupen que Said sigue con Ale Baigorria. Y con esto, señores, nos despedimos. Gracias por vernos. ¿Dónde está Carlita? Aquí estoy, vale, lista para despedirnos. ¡Que tengan un equipo!